Uy, porque yo soy ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Traición? Resulta que el Pepe llega hasta el lugar para descubrir a Xavi y a Juana en pleno hotel En pleno hotel, cálmense, adelante, que enfermo de verdad Cuidado compadre, para Pepe, ¿qué te pasa? ¿Estás demente? ¿Cómo te cruzas así? Pepe, tienes que venir conmigo ¿A dónde? Hazme caso, lo que te voy a mostrar va a cambiar el rumbo de tu vida ¿Estás listo para disfrutar el momento? Porque yo soy ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Traición? Te lo juro, ¿verdad, Olinda? ¿No es así? Porque ella y yo hemos creado un plan Justamente, por favor, habla rápido Es verdad, es verdad, Pepe Todo lo que dice Xavi es cierto Nosotros hemos planeado todo esto para demostrarte que mi prima No es la chica que aparentaba ser Prima ¿Cómo puedes decir todas esas cosas feas de mí? Pues solamente, solamente, solamente estoy diciendo la verdad Ya no quiero que rompas el corazón a nadie de mi familia Pero lamentablemente no lo conseguí Pero yo soy tu familia Bueno, tenemos la misma sangre, pero ahora mi familia también son los González Y voy a velar por ellos siempre, por su bienestar ¿Cómo pudiste, Juana? Te di todo lo que querías Te complací en cada capricho Esperando pacientemente por tu amor Pensando que eras una mujer que valía la pena Pero ahora que veo la realidad Me doy cuenta que eres una mala mujer Y no te quiero más en mi vida Pepito, Pepito, no te pongas así No ha pasado nada con Xavi Solo nos íbamos a meter en el yacuzzi para chepotear ¿Qué? Se supone que estarías en un taxi recorriendo la ciudad con una amiga Ay, sí, 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 pero es que lo que pasa es que mi amiga me canceló a último minuto Y bueno, yo estaba sola, desolada, sin plata Y me encontré con Xavi Y Xavi me dijo que vengamos aquí para, 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 para conversar ¿Con conversar? Por favor, a otro perro con ese hueso Por favor, ya confiesa la verdad No puedes tapar el sol con un dedo Ya, basta ya, por favor Dejemos esta farsa y volvamos a nuestra vida de antes, ¿sí? Pepito, 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 te voy a decir toda la verdad Resulta que Xavi me ha estado seduciendo todo este tiempo Porque lo que quiere es enamorarme para que yo me pide por completo de ti ¿Que yo te estoy seduciendo? ¿Sí? Pero, por favor, que me... ¡No, no, 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 no! No, 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 escúchame, Pepito, Pepito, por favor, escúchame Que es mentira, que ella es la que me ha correteado por todos lados La que intentaba besarme a la fuerza De verdad te lo digo Y ella aceptó venir aquí para estar juntitos y chapotear ¡Ay, qué caladura, mentira! Es verdad Sí, sí, es verdad, así mismito fue y tenemos testigos ¡Joven, Pedro, Pedro! Yo, yo, yo certifico que la señora Olinda Zapayal Vino a reservar la suite presidencial Y dejó los nombres del ciudadano español Xavi Saenz, aquí presente Y la ciudadana peruana Juana Zapayal, también aquí presente, ¿no? Lo cual, pues, evidenciaría que todo esto fue parte de un plan, pues, muy bien contestado, ¿no? ¿Qué tienes que decir ahora, Juana? Yo... Mejor no diga nada Me diste falsas esperanzas Me usaste Y algún día pagarás por lo que me hiciste Adiós Voy a consolarlo ¿Por qué me hicieron esto? ¿Acaso tienen algo en contra de mí? ¿Acaso yo les he perjudicado de alguna manera? No tenemos nada en contra de ti Pero sí Rechazo rotundamente lo que estás haciendo con Pepe Yo no he hecho nada No puedes andar por la vida engañando a la gente ¡Caramba! ¿No sabes que existe el karma? Yo sí creo en el karma Y sé que algún día las cosas malas se te pueden regresar Y ahí sí te va a tocar Te va a tocar Te va a doler Bueno Yo me las arreglaré en su momento Pero esto que has hecho, prima Se llama traición Y es algo que no te voy a perdonar Nunca en mi vida ¿Qué tal conciencia la tuya? Eres tú la que me ha traicionado Entraste a mi casa a vivir con mi familia Y lo primero que haces es robar Engañarnos, traicionarnos ¿Qué es eso, caramba? Yo solo he escuchado lo que me decía mi corazón Y mi corazón me dice que me quede con Xavi Está bien Te puedes quedar con él Pero sin hacerle daño a nadie Olinda, por favor, no le des ideas Es una buena idea, Olinda Gracias Te lo dije Xavi ¿Eh? Ahora que ya no está Pepe ¿Eh? ¿Por qué no nos conocemos un poco más? Y dejamos que la pasión fluya Y quizá en el futuro Nosotros podamos formalizar Prefiero estar solo, Juanita Disculpen, disculpen Disculpen que interrumpa Disculpen Quería saber si se van a quedar más tiempo en la habitación Porque me acaba de llamar el ministro Imagínate, mamita El ministro Pidiéndome esta habitación Xavi ¿Qué dices? La habitación ya está alquilada Disculpe Soy yo la que pagó por esta habitación Si es que nosotros salimos antes Nos podrá devolver un poco el dinero Porque mire Solamente que lo hemos usado un par de horas Nada más Ah, sí, sí, sí Podemos llegar a un acuerdo Bueno, yo me voy ¿Sí? Sí Entonces ya no vamos a usar esta habitación No se preocupe No se preocupe, bonita Que ya vendrán mejores oportunidades para usted Tranquila Bueno, voy a arreglar el tema económico con la señora Zapayán Con permiso Y hola ¡Suscríbete al canal!